María Magdalena, considerada tradicionalmente una pecadora, pero quien se convierte en la seguidora más devota de Jesús. Considero a María Magdalena una figura muy interesante de todo el Evangelio. Testigo de la crucifixión y la resurrección, es una de las mujeres más incomprendidas de la Biblia. Ella fue la primera cristiana. Conocida como una prostituta penitente, ¿Fue realmente la esposa de Jesús? Hay un tono escandaloso sobre esto. La Biblia nos dice poco sobre María. ¿Es posible que todo lo que hemos asumido sobre ella sea incorrecto? ¿Y podrían los evangelios perdidos ayudar a completar las partes faltantes de su historia y decirnos quién fue realmente María Magdalena? Muchos cristianos actuales reverencian a María Magdalena por su compasión y amor por Jesús. Creo que Jesús significaba todo para María. Estuvo presente en la crucifixión y más importante aún en la resurrección. Fue la primera persona a quien se le apareció Jesús después de resucitar. No lloren, no penen ni tengan dudas, pues la gracia de Dios los protegerá. Sin embargo, cuando se trata de los detalles de la vida de María, la Biblia dice muy poco. El Nuevo Testamento solo la menciona doce veces. María Magdalena es notable. Hay pocas menciones de ella en los evangelios, pero son vitales en la historia de Jesús y han estimulado nuestra imaginación por siglos. En realidad, muchas de nuestras ideas sobre María no son más que mitos. Tal vez la más persistente era que era una mujer descarriada, una prostituta salvada por Jesús de una vida de pecado. A menudo es considerada una mujer sumamente seductora y con gran carga erótica. Luego de dos mil años, se ha hecho difícil separar la leyenda de los hechos de la historia de su vida. El mito de que María era una prostituta se origina en un evento clave descrito en el Evangelio de Lucas. Preparemos la escena. Jesús ha sido invitado a almorzar en la casa de Simón el fariseo. Y una mujer de la ciudad, que era pecadora, habiendo sabido que él estaba comiendo en la casa del fariseo, trajo un jarro de albastro con un guento. La Biblia dice que una pecadora, alguien que se creía era una prostituta, visita a Jesús. El hecho de que Jesús le permita a esta mujer solo entrar allí, ungir sus pies y tocarlo, tocarlo que es lo más importante. Es imposible que sea un profeta, una figura mesiánica. Nunca permitiría que una persona así lo tocase. Para los presentes es una impactante provocación. Pero tal vez lo más sorprendente es la respuesta de Jesús. ¡Silencio! Los discípulos están indignados. Y Jesús les responde diciendo que no, que el perdón es accesible para ella también. Ella trae un guento y lo usa en sus pies y llora. Luego limpia sus pies y lo seca con su propio cabello, como un símbolo de penitencia y de perdón. La Biblia no da el nombre de esta mujer descarriada, pero comienza a crecer el mito de que la pecadora en esta importante historia es la propia María. La idea de María Magdalena, la prostituta arrepentida, nos da un personaje que muestra mediante su penitencia que todos pueden llegar al reino de los cielos. Los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan una historia en la que una mujer se acerca a Jesús y unge sus pies con un perfume costoso. Ninguno de los cuatro evangelios canónicos identifica a esa mujer como María Magdalena. Entonces, ¿cómo quedó incorrectamente asociado el nombre de María con este famoso episodio del Nuevo Testamento? La respuesta, al parecer, podría hallarse cinco siglos después con este hombre, el Papa Gregorio el Grande. La razón por la que se cree que María Magdalena era una prostituta es porque en el siglo VI, Gregorio el Grande realizó una homilía en la que identificó a María Magdalena como la pecadora que ungió los pies de Jesús. Y desde ese día, los cristianos han creído que María Magdalena era prostituta. Creo que el Papa San Gregorio el Grande no intentaba ser malo con María Magdalena o las mujeres. Creo que probablemente se debió a una mala investigación. Cuando llegamos a Gregorio el Grande, no solo tenemos una colección de cuatro evangelios que circulan juntos, tenemos una tradición que dice que está bien mezclar esas historias. Es por este error por lo que emerge la imagen de María Magdalena como una pecadora prostituta. Es un mito que ha ocultado la verdadera razón de que se volviese tan devota de Jesús y que tuviese un rol central en su vida y resurrección. Según el Nuevo Testamento, María estaba poseída por demonios y fue Jesús quien la salvó. Según la Biblia, el ministerio de Jesús comienza cerca del Mar de Galilea, donde reúne a sus primeros discípulos. Aquí en la costa noreste del Mar de Galilea, esta es el área donde los evangelios a menudo ubican las actividades, milagros y enseñanzas de Jesús. Una de las aldeas costeras es Magdala. ¿Fue aquí donde Jesús conoció a María Magdalena? María Magdalena significa María de Magdala. Ella era de Magdala, que está pasando la colina detrás de mí. Maestro, ¿qué le sucede? Mira, ¿qué le sucede? Una mujer en problemas, lo que el evangelio de Lucas se llama un caso de posesión demoníaca. Maestro, maestro. La mujer es María. Lo que sabemos de María es que está poseída por siete demonios. Esta debió ser una condición traumatizante y ella no había podido hallar ningún alivio hasta que conoció a Jesús. Según las tradiciones del evangelio, el modo en que Jesús enfrenta los casos de posesión demoníaca es logrando que los demonios revelen sus nombres. Y luego de haber hecho eso, les ordena por su propio nombre que salgan de la persona. Déjame. Déjame tranquila. No molestes. Vete ya. No. No me toques. No. 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 Es difícil imaginar cuán profundo debió ser ese momento para ella, al sentirse finalmente libre, jurada y plena. Jesús limpió su vida y ella se tornó totalmente devota de él. Tal vez María padecía de alguna enfermedad mental, tal vez depresión, quién sabe. Pero fuera lo que fuera, su encuentro con Jesús cambió por completo su vida. Una de las cosas sobre Jesús es que tenía un grupo de discípulos muy integrado. Era un movimiento muy abierto e incluía mujeres quienes muchas veces pudieron haberse sentido algo marginadas. Estar con Jesús les daba una sensación de identidad y autoestima, en un modo que a menudo no hallaban en la sociedad común. María Magdalena parece atípica para ser una mujer judía de su tiempo, la mayoría de las mujeres judías de Galilea habían estado en algún tipo de escenario doméstico, ya fuera como hijas o madres o esposas, pero estar en la intemperie con un predicador itinerante y con un nombre que no la vincula a ningún nombre es inusual. Pero en el caso de María parece que su rol va mucho más allá del de una simple seguidora espiritual. Una de las cosas que María trajo al movimiento de Jesús fue que tenía dinero, tenía recursos. Era una de varias mujeres que de hecho ayudaban a mantener a Jesús y que le daban fondos durante su misión. La pesca era un gran negocio en la Magdala del siglo I, así que si María tenía dinero era por la pesca. Tal vez tenía un negocio pesquero y usaba las ganancias de ese negocio para financiar el movimiento de Jesús. Sabemos que Jesús intentaba incluir a las mujeres, así que naturalmente estaría buscando damas influyentes en la comunidad, que tuviesen esa credibilidad que se da de mujer a mujer. Lucas describe a estas mujeres que financiaban a Jesús. Tenemos a María Magdalena, pero también a Juana, la esposa del mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras. Así que son muchas las mujeres que apoyaban a Jesús, lo que significa que ellas también lo siguen y hay un nombre para quienes siguen a Jesús y ese es discípulo. En cualquier situación, el que tenga el dinero tiene el poder, tiene el control. Así que el hecho de que ella financie el movimiento de Jesús no significa que ella controle las enseñanzas, pero sí le da acceso a Jesús. María Magdalena sigue a Jesús durante los muchos meses que predica en Galilea. Pero, ¿qué ocurrió durante ese tiempo? Un asombroso descubrimiento hecho en Egipto en 1945 señala una impactante respuesta. Es el centro de las teorías de conspiración que dicen que hubo una relación entre Jesús y María Magdalena. ¿Es posible que María y Jesús estuviesen casados? En diciembre de 1945, cerca de la aldea de Nakhamadí en Egipto, un campesino hace un asombroso descubrimiento. Dentro de una vasija de arcilla, encuentra trece antiguos libros cristianos que han estado enterrados por más de 1500 años. El descubrimiento de todos esos otros textos sugiere que lo que llamamos cristianismo es realmente un pequeño trozo de lo que eran estas tradiciones. Era un campo mucho más amplio. Y ahora, por primera vez en más de 1000 o 1500 años, tenemos un rango más amplio. Aunque son llamados evangelios, no están en la Biblia. Fueron escritos por autores diferentes a los del Nuevo Testamento. Muestran una creciente tensión entre María Magdalena y los otros seguidores de Jesús. El Evangelio de Tomás, como otra fuente, sugiere que el rol de María entre los discípulos creaba un profundo resentimiento entre alguno de ellos. En particular en Pedro. Pedro es descrito como iracundo, alterado y de mal temperamento, una persona difícil. El Evangelio perdido de Tomás señala una explicación sorprendente para esta tensión entre Pedro y María. La doctora Nicola Densi Lewis ha venido al Museo Cóptico del Cairo para ver estos evangelios no bíblicos. Hay una frase en particular que está al final del Evangelio de Tomás, que nos da información muy intrigante sobre la relación entre María Magdalena, Jesús y los otros discípulos. Y es el último folio, el folio 51. ¿Podemos ver ese? Muy bien. Y allí está, hermoso. En el versículo 114 vemos una discusión, una disputa, una escena que se desarrolla. El Evangelio de Tomás habla de un episodio airado en el que Pedro expresa su resentimiento contra María. ¡Haz que María se marche! ¡Las mujeres no merecen la vida! Dile a María que se marche porque es una mujer y no merece la vida, la vida espiritual. Es como los judíos que a las mujeres no se les enseña la Torah. Otro Evangelio perdido, el de Felipe, sugiere una razón diferente para el aparente desagrado de Pedro y los otros discípulos hacia María. Todas estas teorías provocadoras de que Jesús y María Magdalena eran amantes realmente proceden de este pasaje. Esto es lo más jugoso que tenemos. Es el centro de las teorías de conspiración que dicen que había alguna relación entre Jesús y María Magdalena. En las primeras comunidades cristianas, la gran mayoría de los misioneros eran parejas. Así que tiene sentido que el propio Jesús haya sido parte de una pareja misionera. Siendo un hombre judío del siglo I, habría sido increíblemente probable que Jesús se hubiera casado durante su vida. Hay mucho en juego en esto. Así que si Jesús, el Hijo de Dios, estuvo casado y tal vez tuvo hijos. Y si Él tuvo esta relación íntima, las personas quieren saberlo y si los tuvo, significa que habría personas por allí con sangre sagrada en sus venas. Y hay una página en particular que me emociona mucho ver. ¿En serio? ¿Cuál es? ¿Y es de las 63 y 64? Sí. Y aquí está. Sí. Sí. Hay dos momentos en el Evangelio de Felipe que realmente dicen algo interesante sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. Uno es que Jesús se refiere a María Magdalena como su compañera o consorte. Dice explícitamente que Jesús amaba a María Magdalena más que a los otros discípulos. ¿Por qué la amas más que a todos nosotros? ¿Por qué no te amo a ti como la amo a ella? Y en otro momento, Él la besa. Él solía besarla. Y está este agujero. Así que perdimos estas palabras y no sabemos dónde besaba a María Magdalena. Y de todos los lugares donde podría haber un agujero es allí. ¿Qué decía? ¿Decía que Jesús la besaba a menudo en la boca? ¿O es algo menos picante, menos potencialmente sexual? ¿La besaba a menudo en la frente? ¿La besaba a menudo en los pies? Así que si eres un fanático de Dan Brown y del Código Da Vinci y lees el libro, hay una escena allí donde citan el Evangelio de Felipe. Jesús amaba a María Magdalena más que a los otros discípulos y solía besarla a menudo en la boca. Este es el pasaje al que se refiere, pero cuando vemos realmente el manuscrito, no está tan claro. Incluso en los Evangelios de Nag Hammadi, no hay evidencia confiable de una relación romántica entre María y Jesús. Pero estos relatos alternativos sí apoyan la historia bíblica de que Jesús y María eran muy unidos. La idea de que los Evangelios no mencionen una esposa, si es que existía, no tiene sentido. Así que es probable que María fuera una amiga cercana a Jesús y una seguidora, pero no su esposa. Lo que dice el Evangelio de Felipe es que existe algún tipo de relación preferencial entre María Magdalena y Jesús. Que a Jesús le importa a ella más que a los otros discípulos. Y eso es todo lo que nos dice. Pero algunos estudiosos creen que el texto de Nag Hammadi sí refleja una tensión genuina entre María y Pedro. Creo que la tensión que se refleja en algunos textos fuera de la Biblia, en el texto no canónico, realmente señala una tensión entre Pedro y María. La imagen negativa de Pedro es consistente. Y la idea de que María no es escuchada o respetada apropiadamente también es consistente. Lo que hace que muchos sospechemos que podría haber un poco de verdad histórica allí. Pero sea cual sea la verdad que pudiesen contener, los textos de Nag Hammadi no se consideran tan confiables como los evangelios del Nuevo Testamento, escritos décadas antes. Lo asombroso sobre Mateo, Marcos, Lucas y Juan es que son documentos del siglo I. Vemos que, al principio, el movimiento cristiano se cristaliza sobre ellos y cuando surgen otros no son confiables y no tienen la autoridad de esos cuatro primeros evangelios. Lo que nos dice el Nuevo Testamento es que María está al lado de Jesús en el momento de su crucifixión. María Magdalena junto a una o dos seguidoras más de Jesús estuvieron con él todo el tiempo. En realidad nunca lo abandonaron. Lo siguieron incluso desde Galilea hasta Jerusalén y luego llegar a la cruz. Es una seguidora, es una creyente, está comprometida con esto. Luego de seguirlo por muchos meses, la lealtad de María Magdalena hacia Jesús está por ser sometida a la prueba final. Pocos días antes de morir en la cruz, Jesús lleva a sus seguidores a Jerusalén para la Pascua Judía. La noche que Judas lo traicionaría, Jesús invita a sus discípulos a compartir una última cena. Jesús realiza esa última cena en secreto porque no puede permitir que las autoridades sepan dónde estará, pues es muy importante que él termine su última enseñanza y su última cena antes de ser atrapado y arrestado violentamente. María Magdalena y María la madre de Jesús no están allí en la última cena y la razón de su ausencia es que Jesús sabe que está a punto de ser traicionado y que ese arresto puede ser muy violento o podría ser muy peligroso. Luego de ser traicionado por Judas, Jesús es arrestado, juzgado y sentenciado por Poncio Pilato a ser azotado y crucificado. Los hombres huyeron porque podrían haber sido arrestados con Jesús por insurrección. Pudieron haberlos crucificado igual que a él. Jesús llamó a los discípulos para que lo siguieran y lo único en lo que fallaron muchos de estos discípulos fue no seguir a Jesús en el momento más crucial de todos en la cruz. Pero María entendió eso y lo siguió hasta la cruz. Ella tuvo éxito donde muchos discípulos varones fallaron. Para María la madre de Jesús y para María Magdalena, la última vez que vieron a Jesús tal vez fue en el templo enseñando en público, saludable, vibrante y vivo. Eso dice mucho sobre el compromiso de María y de las otras mujeres y de su dedicación a Jesús y su disposición a estar con él en esos momentos difíciles. Asisten a la crucifixión y lo ven. Creo que María y las otras mujeres demostraron su disposición a llegar incluso hasta la muerte con Jesús. Estuvieron allí para él y no estaban seguras de que hubiera vida para ellas después de Jesús. María ve su carne desgarrada. María ve la corona clavándose en su frente. María ve su sangre emanando sobre su piel. María ve su sangre. María ve su sangre. Lo escucha llorar. Siente su agonía. Y de algún modo sabe que todo esto es por amor. No creo que alguien quiera morir solo Y yo sé que Jesús no quería morir solo Porque las historias de la crucifixión Lo muestran preguntándole a Dios Por qué lo ha abandonado Así que el tener a María y a las otras mujeres El saber que están allí Tuvo que haber sido un consuelo Algo tranquilizador Tuvo que haber sido bueno saber Que cuando ha sido abandonado Hay personas a quienes les importas María Magdalena hace algo Que todos podemos hacer Cuando enfrentamos el sufrimiento Y es traer su presencia Ella no puede resolver el sufrimiento de Jesús No puede bajarlo de la cruz Pero puede estar presente para Él Muchas personas cuando tenemos personas muriendo O enfermas Podemos hallar consuelo en María Magdalena Y usarla como ejemplo Como todo un apoyo Puede que haya sido abandonado Por sus discípulos varones más cercanos Pero María Magdalena aún estaba allí Gracias a Dios que estuvieron allí Para acompañarlo Él no estuvo solo Gracias a la valentía de esas mujeres Y creo que eso debió darle algo de consuelo al final ¡Suscríbete! 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 El profundo amor de María Magdalena por Jesús Iría más allá de su muerte Pues Jesús la elige a ella Como testigo de su resurrección Es el momento impactante en el que ella Escucha su nombre de labios del amado Y de inmediato lo reconoce como Jesús En la noche posterior a su crucifixión El cuerpo de Jesús es removido de la cruz Es llevado a una tumba Y envuelto en un simple sudario La tumba luego es sellada con una roca Dos días después El domingo en la mañana María visita la tumba de Jesús María Magdalena va a la tumba Porque acaba de terminar el sabat Ella no pudo ir durante todo el tiempo del sabat A ungirlo o a trabajar en su cuerpo De acuerdo con la tradición judía Podemos ver que ella quiere intentar seguir amándolo Al querer cuidar su cuerpo después de su muerte ¿Cree que realmente murió? Ungir a Jesús y lamentar su muerte es La parte clave del proceso del duelo La piedra ha sido removida Y el cuerpo ha desaparecido Ella cree que han robado el cuerpo El entierro es muy importante en el mundo antiguo Y lo han privado de eso Se llevaron al Señor Y no sé dónde lo han colocado Guadalupe No 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 ¡Vamos! Ella busca otra vez, llorando. Al mirar fuera de la tumba, ve a la persona que cree es el jardinero. Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo colocaste y yo me lo llevaré. María, ella fue quien permaneció con él en la cruz. Ella fue la primera persona a quien él se le apareció después de resucitar. ¡Rabino! Cuando ella lo encontró, quiero decir, es difícil imaginar cuánta alegría debió sentir, en especial, tras esa enorme devastación. Es un momento increíblemente conmovedor e íntimo de reconocimiento entre estas dos personas, el maestro y la estudiante. Yo... No me puedes tocar. Lo primero que quiere hacer es abrazar a la persona que ha seguido y amado, así que Jesús debe decirle, aún no estoy listo para ser tocado. María Magdalena es la primera en ver al Cristo resucitado, así que ella tiene una importancia inmensa en la cristiandad. Por esa primera hora o dos, María Magdalena fue la primera que supo de la resurrección de Jesús, así que María Magdalena era la iglesia. A pesar de su rol vital en el momento de la resurrección, María luego desaparece de la historia de la temprana iglesia. Uno de los grandes misterios de la temprana cristiandad es que sucedió con María Magdalena, porque ella estaba en las páginas de los evangelios, en todos los momentos clave al final de su vida, en la tumba y experimentando la resurrección, y luego ya no sabemos más de ella. Es difícil saber qué le sucedió a María Magdalena después de la resurrección, parece haber salido de la historia de los inicios de la iglesia. En su lugar, es Pedro quien llega a convertirse en uno de los líderes del movimiento de Jesús. Pedro emerge como una figura poderosa en la iglesia, es a él a quien Jesús le confía las llaves del reino. Viajará por todo el imperio romano, igual como lo hizo Pablo, terminará en Roma, según la tradición, como el primer obispo de Roma, el primer papa. Y María Magdalena es conocida como una prostituta penitente, y su historia y su importancia se diluyen. Siglos después, el descubrimiento de otro texto histórico ofrece una tentadora explicación para lo que pudo haber ocurrido con María Magdalena después de la resurrección. En 1896, un estudioso alemán compra un libro antiguo. Este languidece en el Museo Egipcio de Berlín hasta que finalmente es publicado en 1955. Y se revela que es el Evangelio de María. Es uno de los misterios más perdurables de la Biblia. ¿Qué sucedió con María Magdalena después de la resurrección? El descubrimiento de un Evangelio con el nombre de la propia María podría brindar la respuesta. Cuando fue descubierto en el siglo XIX, fue sumamente emocionante, porque es el primer Evangelio que de hecho lleva el nombre de una mujer. Nicolás Densiluys ha venido a Berlín a verlo por sí misma. Es un documento sumamente importante. Me emociona verlo por primera vez. Es la apertura de la caja. Oh, y ahí está. Mírenlo. Veamos. Quedan muy pocas páginas. Alguna vez fue un gran libro. Miremos esta. Es algo muy antiguo. Allí está el comienzo. No es realmente el comienzo, claro. ¿Por qué nos faltan las primeras páginas? ¿Podría este Evangelio perdido dar luz sobre el misterio de la desaparición de María después de la resurrección? El tener un texto nuevo que nos hable de María Magdalena y de su relación con Jesús realmente es emocionante. El Evangelio continúa la historia después de que Jesús se elevó de entre los muertos. Pedro, yo he visto al Señor. Dinos las palabras del Salvador. Lo que recuerdas. Lo que sabes y que nosotros no. Que no hemos oído. Lo que está oculto de ti lo proclamaré ante ti. Lo clave es que María es la instructora, es la maestra y quien lo revela a los otros discípulos. Es alguien que habla con autoridad, tanto que molesta a los discípulos, varones. No lloren, no penen y no tengan dudas, pues su santa gloria los protegerá y estará con ustedes, pues Él nos ha preparado. El Evangelio de María sugiere que la relación de María con Jesús crea resentimiento en Pedro. Cuando María termina de enseñar, surge una enorme discusión entre María y Pedro. ¿Él la prefería a ella sobre nosotros? ¿Qué es lo que crees? ¿Que inventé esto en mi corazón y que miento sobre el Salvador? Esto es una pelea entre los discípulos por la supremacía, por quién sería el discípulo jefe y quién continuaría apropiadamente con las enseñanzas de Jesús. Pienso que Pedro pudo haber sentido que su rol legítimo era ser el líder. Y bien podría tener más que ver con el hecho de que era un hombre que con cualquier otro factor. La conclusión de este Evangelio es que María fue el discípulo principal más que Pedro y que ella debería enseñar el mensaje, debería predicar como los hombres y al final del Evangelio de María ella sale a predicar con el resto de ellos. Verán al Señor Jesucristo en una gran visión. El Evangelio de María es el único Evangelio conocido que muestra a María Magdalena como un líder de la iglesia temprana. ¿Cuán seriamente debemos tomar esto como un registro de eventos reales? Sabemos que María Magdalena no escribió este Evangelio. Podemos saber por el estilo del texto, por el lenguaje y el vocabulario usado, que data realmente de mitad del siglo II y para ese momento la María Magdalena histórica había muerto. Pero incluso si este Evangelio no puede tomarse en serio como un registro histórico, sí señala algo más. Una posible disputa sobre el rol de la mujer en la temprana iglesia. Esto realmente habla históricamente de la tensión entre los líderes femeninos y masculinos en la iglesia. El Evangelio de María muestra que los primeros cristianos aún intentaban decidir cuál era el rol de la mujer en la iglesia, cuál era el rol de los apóstoles y si debían ser solamente hombres. Con el tiempo vemos a la mujer siendo desplazada de un rol muy central en la organización de la iglesia, de liderazgo, hasta ser figuras marginales secundarias. Lo he visto. Si el Evangelio de María no es un relato confiable de su vida, ¿podría haber otra explicación para la desaparición de María Magdalena de la historia de la temprana iglesia? Cuando pensamos en María Magdalena, a menudo imaginamos una mujer atractiva con cabello largo, casi de la misma edad de Jesús y ciertamente muy atractiva. ¿Es posible que de hecho fuese mucho mayor y que el modo en que hemos imaginado a María Magdalena por más de 1500 años esté totalmente equivocado? Pudo haber sido una mujer de negocios muy exitosa e independiente, tal vez de 60 años, muy trabajadora y ahora, en sus últimos años, se concentra en la espiritualidad y el crecimiento espiritual. Creo que María Magdalena probablemente era una mujer atinerada. Creo que tal vez era una mujer mayor o anciana que tenía los recursos financieros para apoyar a Jesús y a su movimiento. Tal vez no vivió mucho después de Jesús y, por esa razón, no escuchamos más de ella. Es una idea extraordinaria, pero sea cual sea la verdad final sobre su edad, de lo que podemos estar seguros es de cómo Jesús se acercó a esta mujer poseída, cómo ella se convirtió en su seguidora más cercana y en un ejemplo para los que vendrían después de ella. Ella fue la que tuvo esa profunda conexión espiritual con Jesús, quien entendió su misión. La continuó después y la proclamó. Ella fue la primera cristiana. Es un rango más amplio. Aunque son llamados evangelios, no están en la Biblia. Fueron escritos por autores diferentes a los del Nuevo Testamento. Muestran una creciente tensión entre María Magdalena y los otros seguidores de Jesús. El Evangelio de Tomás, como otra fuente, sugiere que el rol de María entre los discípulos creaba un profundo resentimiento entre alguno de ellos, en particular en Pedro. Pedro es descrito como iracundo, alterado y de mal temperamento, una persona difícil. El Evangelio perdido de Tomás señala una explicación sorprendente para esta tensión entre Pedro y María. La doctora Nicola Densi Lewis ha venido al Museo Cóptico del Cairo para ver estos evangelios no bíblicos. Hay una frase en particular que está al final del Evangelio de Tomás, que nos da información muy intrigante sobre la relación entre María Magdalena, Jesús y los otros discípulos. Y es el último folio, el folio 51, ¿podemos ver ese? Muy bien. Y allí está, hermoso. En el versículo 114 vemos una discusión, una disputa, una escena que se desarrolla. El Evangelio de Tomás habla de un episodio airado en el que Pedro expresa su resentimiento contra María. Haz que María se marche. Las mujeres no merecen la vida. Dile a María que se marche porque es una mujer. Y no merece la vida, la vida espiritual. Es como los judíos que a las mujeres no se les enseña la Torá. Otro Evangelio perdido, el de Felipe, sugiere una razón diferente para el aparente desagrado de Pedro y los otros discípulos hacia María. Todas estas teorías provocadoras de que Jesús y María Magdalena eran amantes realmente proceden de este pasaje. Esto es lo más jugoso que tenemos. Es el centro de las teorías de conspiración que dicen que había alguna relación entre Jesús y María Magdalena. En las primeras comunidades cristianas, la gran mayoría de los misioneros eran parejas. Así que tiene sentido que el propio Jesús haya sido parte de una pareja misionera. Siendo un hombre judío del siglo I, habría sido increíblemente probable que Jesús se hubiera casado durante su vida. Hay mucho en juego en esto. Así que, si Jesús, el Hijo de Dios, estuvo casado y tal vez tuvo hijos. Y si Él tuvo esta relación íntima, las personas quieren saberlo. Y si los tuvo, significa que habría... que se da de mujer a mujer. Lucas describe a estas mujeres que financiaban a Jesús. Tenemos a María Magdalena, pero también a Juana, la esposa del mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras. Así que son muchas las mujeres que apoyaban a Jesús. Lo que significa que ellas también lo siguen. Y hay un nombre para quienes siguen a Jesús, si ese es discípulo. En cualquier situación, el que tenga el dinero tiene el poder, tiene el control. Así que el hecho de que ella financie el movimiento de Jesús, no significa que ella controle las enseñanzas. Pero sí le da acceso a Jesús. María Magdalena sigue a Jesús durante los muchos meses que predica en Galilea. Pero, ¿qué ocurrió durante ese tiempo? Un asombroso descubrimiento hecho en Egipto en 1945, señala una impactante respuesta. Es el centro de las teorías de conspiración que dicen que hubo una relación entre Jesús y María Magdalena. ¿Es posible que María y Jesús estuviesen casados? En diciembre de 1945, cerca de la aldea de Nakhamadí en Egipto, un campesino hace un asombroso descubrimiento. Dentro de una vasija de arcilla, encuentra 13 antiguos libros cristianos que han estado enterrados por más de 1500 años. El descubrimiento de todos esos textos sugiere que lo que llamamos cristianismo es realmente un pequeño trozo de lo que eran estas tradiciones. Era un campo mucho más amplio. Y ahora, por primera vez en más de 1000 o 1500 años, tenemos un rango más amplio. Aunque son llamados evangelios, no están en la Biblia. Fueron escritos por autores diferentes a los del Nuevo Testamento. Muestran una creciente tensión entre María Magdalena y los otros seguidores de Jesús. El evangelio de Tomás, como otras fuentes, sugiere una colección de cuatro evangelios que circulan juntos. Tenemos una tradición que dice que está bien mezclar esas historias. Es por este error por lo que emerge la imagen de María Magdalena como una pecadora prostituta. Es un mito que ha ocultado la verdadera razón de que se volviese tan devota de Jesús y que tuviese un rol central en su vida y resurrección. Según el Nuevo Testamento, María estaba poseída por demonios y fue Jesús quien la salvó. Según la Biblia, el ministerio de Jesús comienza cerca del mar de Galilea, donde reúne a sus primeros discípulos. Aquí en la costa noreste del mar de Galilea, esta es el área donde los evangelios a menudo ubican las actividades, milagros y enseñanzas de Jesús. Una de las aldeas costeras es Magdala. ¿Fue aquí donde Jesús conoció a María Magdalena? María Magdalena significa María de Magdala. Ella era de Magdala, que está pasando la colina detrás de mí. Una mujer en problemas, lo que el evangelio de Lucas llama un caso de posesión demoníaca. La mujer es María. Lo que sabemos de María es que está poseída por siete demonios. Esta debió ser una condición traumatizante y ella no había podido hallar ningún alivio hasta que conoció a Jesús. Según las tradiciones del evangelio, el modo en que Jesús enfrenta los casos de posesión demoníaca es logrando que los demonios revelen sus nombres. Y luego de haber hecho esto, les ordena por su propio nombre que salgan de la persona. Déjame. Déjame tranquila. No molestes. Vete ya. No. No me toques. No. Es difícil imaginar cuán profundo debió ser ese momento para ella, al sentirse finalmente sus discípulos a compartir una última cena. Jesús realiza esa última cena en secreto, porque no puede permitir que las autoridades sepan dónde estará, pues es muy importante que él termine su última enseñanza, su última cena, antes de ser atrapado y arrestado violentamente. María Magdalena y María, la madre de Jesús, no están allí en la última cena, y la razón de su ausencia es que Jesús sabe que está a punto de ser traicionado, y que ese arresto puede ser muy violento o podría ser muy peligroso. Luego de ser traicionado por Judas. Jesús es arrestado, juzgado y sentenciado por Poncio Pilato, a ser azotado y crucificado. Los hombres huyeron porque podrían haber sido arrestados con Jesús por insurrección. Pudieron haberlos crucificado igual que a él. Jesús llamó a los discípulos para que lo siguieran, y lo único en lo que fallaron muchos de estos discípulos fue no seguir a Jesús en el momento más crucial de todos en la cruz. Pero María entendió eso y lo siguió hasta la cruz. Ella tuvo éxito, donde muchos discípulos varones fallaron. Para María, la madre de Jesús, y para María Magdalena, la última vez que vieron a Jesús tal vez fue en el templo enseñando, en público, saludable, vibrante y vivo. Eso dice mucho sobre el compromiso de María y de las otras mujeres y de su dedicación a Jesús. Y su disposición a estar con él en esos momentos difíciles. Asisten a la crucifixión y lo ven. Creo que María y las otras mujeres demostraron su disposición a llegar incluso hasta la muerte con Jesús. Estuvieron allí para él y no estaban seguras de que hubiera vida para ellas después de Jesús. La esposa del mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras. Así que son muchas las mujeres que apoyaban a Jesús, lo que significa que ellas también lo siguen. Y hay un nombre para quienes siguen a Jesús y ese es discípulo. En cualquier situación, el que tenga el dinero tiene el poder, tiene el control. Así que el hecho de que ella financie el movimiento de Jesús, no significa que ella controle las enseñanzas, pero sí le da acceso a Jesús. María Magdalena sigue a Jesús durante los muchos meses que predica en Galilea. Pero, ¿qué ocurrió durante ese tiempo? Un asombroso descubrimiento hecho en Egipto en 1945 señala una impactante respuesta. Es el centro de las teorías de conspiración que dicen que hubo una relación entre Jesús y María Magdalena. ¿Es posible que María y Jesús estuviesen casados? En diciembre de 1945, cerca de la aldea de Nakhamadí en Egipto, un campesino hace un asombroso descubrimiento. Dentro de una vasija de arcilla, encuentra trece antiguos libros cristianos que han estado enterrados por más de 1500 años. El descubrimiento de todos esos otros textos sugiere que lo que llamamos cristianismo es realmente un pequeño trozo de lo que eran estas tradiciones. Era un campo mucho más amplio. Y ahora, por primera vez en más de 1000 o 1500 años, tenemos un rango más amplio. Aunque son llamados evangelios, no están en la Biblia. Fueron escritos por autores diferentes a los del Nuevo Testamento. Muestran una creciente tensión entre María Magdalena y los otros seguidores de Jesús. El Evangelio de Tomás, como otra fuente, sugiere que el rol de María entre los discípulos creaba un profundo resentimiento entre alguno de ellos. En particular en Pedro. Pedro es descrito como iracundo, alterado y de mal temperamento, una persona difícil. El Evangelio perdido de Tomás señala una explicación sorprendente para esta tensión entre Pedro. El profundo amor de María Magdalena por Jesús iría más allá de su muerte, pues Jesús la elige a ella como testigo de su resurrección. Es el momento impactante en el que ella escucha su nombre de labios del amado y de inmediato lo reconoce como Jesús. En la noche posterior a su crucifixión, el cuerpo de Jesús es removido de la cruz. Es llevado a una tumba y envuelto en un simple sudario. La tumba luego es sellada con una roca. Dos días después, el domingo en la mañana, María visita la tumba de Jesús. María Magdalena va a la tumba porque acaba de terminar el sabat. Ella no pudo ir durante todo el tiempo del sabat a ungirlo o a trabajar en su cuerpo de acuerdo con la tradición judía. Podemos ver que ella quiere intentar seguir amándolo al querer cuidar su cuerpo después de su muerte. ¿Cree que realmente murió? Pongir a Jesús y lamentar su muerte es la parte clave del proceso del duelo. La piedra ha sido removida. Y el cuerpo ha desaparecido. Ella cree que han robado el cuerpo. El entierro es muy importante en el mundo antiguo. Por más de 1500 años. El descubrimiento de todos esos otros textos, AM, sugiere que lo que llamamos cristianismo es realmente un pequeño trozo de lo que eran estas tradiciones. Era un campo mucho más amplio. Y ahora, por primera vez en más de 1000 o 1500 años, tenemos un rango más amplio. Aunque son llamados evangelios, no están en la Biblia. Fueron escritos por autores diferentes a los del Nuevo Testamento. Muestran una creciente tensión entre María Magdalena y los otros seguidores de Jesús. El evangelio de Tomás, como otra fuente, sugiere que el rol de María entre los discípulos creaba un profundo resentimiento entre alguno de ellos. En particular en Pedro. Pedro es descrito como iracundo, alterado y de mal temperamento una persona difícil. El evangelio perdido de Tomás señala una explicación sorprendente para esta tensión entre Pedro y María. La doctora Nicola Densi Lewis ha venido al Museo Cóptico del Cairo para ver estos evangelios no bíblicos. Hay una frase en particular que está al final del evangelio de Tomás. Que nos da información muy intrigante sobre la relación entre María Magdalena, Jesús y los otros discípulos. Y es el último folio, el folio 51. ¿Podemos ver ese? Muy bien. Y allí está, hermoso. En el versículo 114 vemos una discusión, una disputa, una escena que se desarrolla. El evangelio de Tomás habla de un episodio airado en el que Pedro expresa su resentimiento contra María. Haz que María se marche. Las mujeres no merecen la vida. Dile a María que se marche porque es una mujer y no merece la vida, la vida espiritual. Es como los judíos que a las mujeres no se les enseña la Torah. Otro evangelio perdido, el de Felipe, sugiere una razón diferente para el aparente desagrado de Pedro y los otros discípulos hacia María. Todas estas teorías provocadoras de que Jesús y María Magdalena eran amantes realmente proceden de este pasaje. Esto es lo más jugoso que tenemos. Es el centro de las teorías de conspiración que dicen que había alguna relación entre Jesús y María Magdalena. En las primeras comunidades cristianas, la gran mayoría de los misioneros eran parejas. Así que tiene sentido que el propio Jesús... La imagen negativa de Pedro es consistente. Y la idea de que María no es escuchada o respetada apropiadamente también es consistente. Lo que hace que muchos sospechemos que podría haber un poco de verdad histórica allí. Pero sea cual sea la verdad que pudiesen contener, los textos de Nag Hammadi no se consideran tan confiables como los evangelios del Nuevo Testamento, escritos décadas antes. Lo asombroso sobre Mateo, Marcos, Lucas y Juan es que son documentos del siglo I. Vemos que al principio el movimiento cristiano se cristaliza sobre ellos y cuando surgen otros no son confiables y no tienen la autoridad de esos cuatro primeros evangelios. Lo que nos dice el Nuevo Testamento es que María está al lado de Jesús en el momento de su crucifixión. María Magdalena junto a una o dos seguidoras más de Jesús estuvieron con él todo el tiempo. En realidad nunca lo abandonaron. Lo siguieron incluso desde Galilea hasta Jerusalén y luego llegar a la cruz. Luego de seguirlo por muchos meses, la lealtad de María Magdalena hacia Jesús está por ser sometida a la prueba final. Pocos días antes de morir en la cruz, Jesús lleva a sus seguidores a Jerusalén para la Pascua Judía. La noche que Judas lo traicionaría, Jesús invita a sus discípulos a compartir una última cena. Jesús realiza esa última cena en secreto porque no puede permitir que las autoridades sepan dónde estará, pues es muy importante que él termine su última enseñanza, su última cena, antes de ser atrapado y arrestado violentamente. María Magdalena y María, la madre de Jesús, no están allí en la última cena. Y la razón de su ausencia es que Jesús sabe que está a punto de ser traicionado y que ese arresto puede ser muy violento o podría ser muy peligroso. Luego de ser traicionado por Judas. Ella busca otra vez, llorando. Al mirar fuera de la tumba, ve a la persona que cree es el jardinero. Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo colocaste y yo me lo llevaré. María. Ella fue quien permaneció con él en la cruz. Ella fue la primera persona a quien él se le apareció después de resucitar. ¡Rabino! Cuando ella lo encontró, quiero decir, es difícil imaginar cuánta alegría debió sentir, en especial tras esa enorme devastación. Es un momento increíblemente conmovedor e íntimo de reconocimiento entre estas dos personas, el maestro y la estudiante. Yo. No me puedes tocar. Lo primero que quiere hacer es abrazar a la persona que ha seguido y amado, así que Jesús debe decirle, aún no estoy listo para ser tocado. María Magdalena es la primera en ver al Cristo resucitado, así que ella tiene una importancia inmensa en la cristiandad. Por esa primera hora o dos, María Magdalena fue la primera que supo de la resurrección de Jesús, así que María Magdalena era la iglesia. A pesar de su rol vital en el momento de la resurrección, María luego desaparece de la historia de la temprana iglesia. Uno de los grandes misterios de la temprana cristiandad es qué sucedió con María Magdalena, porque ella estaba en las páginas de los evangelios en todos los momentos clave al final de su vida. En la tumba y experimentando la resurrección, y luego ya no sabemos más de ella. Es difícil saber qué le sucedió a María Magdalena después de la resurrección, parece haber salido de la historia de los inicios de la iglesia. En su lugar, es Pedro quien llega a convertirse en uno de los líderes del movimiento de Jesús. Pedro emerge como una figura poderosa en la iglesia, es a él a quien Jesús le confía las llaves. Luego de ser traicionado por Judas, Jesús es arrestado, juzgado y sentenciado por Poncio Pilato a ser azotado y crucificado. Los hombres huyeron porque podrían haber sido arrestados con Jesús por insurrección. Pudieron haberlos crucificado igual que a él. Jesús llamó a los discípulos para que lo siguieran. Y lo único en lo que fallaron muchos de estos discípulos fue no seguir a Jesús en el momento más crucial de todos en la cruz. Pero María entendió eso y lo siguió hasta la cruz. Ella tuvo éxito donde muchos discípulos varones fallaron. Para María, la madre de Jesús, y para María Magdalena, la última vez que vieron a Jesús tal vez fue en el templo enseñando, en público, saludable, vibrante y vivo. Eso dice mucho sobre el compromiso de María y de las otras mujeres y de su dedicación a Jesús. Y su disposición a estar con él en esos momentos difíciles. Asisten a la crucifixión y lo ven. Creo que María y las otras mujeres demostraron su disposición a llegar incluso hasta la muerte con Jesús. Estuvieron allí para él y no estaban seguras de que hubiera vida para ellas después de Jesús. María ve su carne desgarrada. María ve la corona clavándose en su frente. María ve su sangre emanando sobre su piel. María ve su carne desgarrada.